Ponele que Gon, no se, tiene que llegar a la voz, eso es, todos los que vamos a escuchar a bailar. Y ponele, Gon invitó a... a millones de personas. Millones de personas. ¿Estás poniendo el ejemplo de la que va a ser poniendo? Millón de personas, es una sola cosa. Ah, o sea, decían, si vienen estos, 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 y estaban... ¡Lucas! ¡Que la cuente! El feo barbudo. Pará, pará, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si vos tenés auto y viste Gon? Dice, no, porque yo tengo que tener alguna vez como llevar. Igual, ¿te hizo llevarla a esa hora? No es una historia real, o sea, no lo puedo hacer. Bueno, ahora está hablando de tu novia. Por favor. Porque ahí se le regalé. Si, con todas las pocas le voy a hacer un poco de la cama. Ale, yo... Sabes que... ¡El auto y... ¡El auto! ¿Sabes? Te quiero mucho. Igual. Fue así. Lo que recate, me dice a mí que Ale la tiene que tomar a Melanie, porque Melanie tenía que estar en la 1 y en la 1 y en la 1 y en la 5 y todavía estaba ahí. De aquí. Y yo le tenía que tomar a la 5 y con la ropa, malas pelotas... Era la mejor amiga del mundo yo. ¡Era la mejor amiga!